Iniciamos con las informaciones esta mañana. La imprudencia frente al volante continúa quitando más vidas de hondureños que no acatan lastimosamente lo establecido en la ley de tránsito. Así lo han asegurado las autoridades, quien hasta esta hora de la mañana han contabilizado al menos 100 víctimas a nivel nacional. 77 conductores sancionados por andar conduciendo bajo la ingesta del alcohol. Este fin de semana hubo una reducción en las sanciones correspondientes a las pruebas de alcoholemia. Pero ¿qué pasa? 77 conductores pueden poner en riesgo una sociedad completa debido a la imprudencia que estos mismos se ven vinculados en accidentes de tránsito en el país. Bueno, ya estamos llegando a alrededor de las 100 personas que han perdido la vida a raíz de diversos accidentes de tránsito durante el año 2023. También a esto llevamos una reducción. Hemos cerrado el mes de enero con una reducción de más de 57 personas en comparación al año anterior. Pero no es enfocarlos en las estadísticas, sino que enfocarlos en que alrededor de 100 personas no hubieran perdido la vida si no se vieran expuestos.